Chile celebró el Día Nacional del Vino. Con una fiesta tradicional, productores, autoridades del país austral y ciudadanía se reunieron en torno al producto insignia de la nación sudamericana. El evento se desarrolló en el Parque Quinta Normal, el primer piñedo que existió en San Diego de Chile. Cepas como Carmener, Cabernet Semiñón o Merlot han llevado al vino chileno a convertirse en uno de los productos más representativos del país austral a nivel mundial. De ahí que la nación sudamericana haya dedicado un día nacional a celebrar esta noble bebida. Es un día que ya está instaurado, hay muchísimas actividades. Los chilenos hoy día y toda la semana y casi todo el mes celebramos con el vino. Hay actividades muy entretenidas como catas especiales, paseos a las viñas, cabalgatas, fiestas. La apertura de esta festividad se llevó a cabo en el Parque Quinta Normal, en el centro de la capital chilena. Allí el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, confirmó que este lugar, que fue una importante viña, será nuevamente habilitado para la producción vitivinícola. Nosotros tenemos un sueño de generar aquí, en la Quinta Normal, donde hace más de un siglo hubo parras, hubo viñedos, y se generaba un vino de buenísima calidad, resucitar esa tradición porque el vino es pasión, el vino es cultura. Y es que sin duda el Día Nacional del Vino en Chile, que se celebra desde 2015, cuando por un decreto presidencial, así lo dispuso la entonces presidenta Michelle Bachelet, ha ido tomando relevancia con el paso de los años entre todos los chilenos, que reconocen la importancia de que este producto tenga su propia fiesta. Me parece súper bueno, es una bonita manera de hacer honor a una de las grandes riquezas de Chile. Porque se da a conocer a nivel mundial las cualidades que tienen nuestras viñas, y es importante que se celebre este día. Con esta celebración, Chile busca fortalecer la cultura del vino en su territorio, y hacer de esta bebida un patrimonio nacional que no solo sirva de referencia en el mundo, sino que tenga un reconocimiento en el interior de los hogares chilenos. Según una investigación histórica, la primera vez que se escribe la palabra vino en territorio chileno, fue en una carta enviada por Pedro de Valdivia, quien lideró la conquista de Chile durante la colonia al rey Carlos V, y fechada el 4 de septiembre de 1545. De ahí que desde 2015 se celebra en el país austral el Día Nacional del Vino. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile.